¡Ah! ¡Ojito! Mi inicio en Azaín ha sido... terminando de recibirme, me llaman por teléfono y me dicen, aquí hay cuatro de danzas folclóricas, ¿te interesa? Le digo, sí, ven y te presento. Abre la puerta y... y empiezo a mirar todo. Los chicos discapacitados. Entonces, ahí recién me doy cuenta de que era una escuela especial. Estamos cumpliendo los 25 años del Valle de Azaín. Y esta actuación la vamos a dedicar a cada uno de nosotros. Nosotros mismos nos dedicamos a la actuación, ¿estamos? No se olviden. Nosotros nos queremos entre todos, ¿sí? Sí. Último saludito. ¡Giro! ¡Campo arriba! Cuando están bailando, que hagan lo que ellos sienten. Siempre respetando la coreografía y las indicaciones. Ellos hacen lo que realmente les sale de adentro. Y eso es lo más importante. Yo he aprendido a ellos que cuando bailan, entran en ese mundo de la danza, que son ellos solos y lo hacen de la mejor forma posible. El Valle de Azaín Gracias.